un par de semanas después de que fuese reportado el primer foso gigante cuyo descubrimiento por un par de pilotos que sobrevolaban cierta región siberiana sorprendiera a todos el misterioso origen de estas cavidades podría haber sido ya descifrado recordemos que hace unos días fueron reportados otros dos agujeros uno de ellos en la misma zona mientras que el otro fue hallado por pastores de renos a cientos de kilómetros del original lo que más intrigaba a los investigadores era el descomunal tamaño de los agujeros el diámetro del primero mide 80 metros y al parecer había pocas pistas de qué es lo que podría haber causado que se formaran pero ahora tras varios días de estudiarlos y luego de analizar muestras del aire extraído del fondo se ha determinado su aparente origen lo malo es que no son buenas noticias para de la salud de nuestro planeta pues al parecer confirman el temor de que tuviese que ver con la liberación de gas metano producido por el derretimiento del permahielo en caso de confirmarse este fenómeno ello sufriría que las emisiones de este gas invernadero han aumentado considerablemente el científico center of arctic studies descubrió que al fondo del cráter se registran concentraciones de metano de un 9.6 por ciento es decir 50 mil veces mayor al promedio atmosférico el punto es que esto implicaría que durante los últimos 20 años se habrían registrado un aumento de 2 grados en las profundidades del ártico un alarmante indicador del calentamiento global que podría collevar aún más consecuencias poco deseables en el comportamiento meteorológico de la tierra